¡Que llegó a mi vida! ¡De tu grupo Malditú! ¡Siga, siga, siga bailando! ¡Que Malditú! ¡Sigue en el foda, compadre! Hola, estimados amigos de Radio Caribe, allá en Esmeraldas. Les saluda Ramiro Chiviza y su grupo, Malditú Rupera, los creadores del estilo de la banda. Les invitamos a escuchar la programación, La Chicha, el Chiquito. Que transmite Radio Caribe 95.1 y 95.3 a nivel nacional. Este programa está conducido por... ¡Los hermanos coraje de La Chicha, Echa, Ecuador! Enrique y César Buso te invitan a sintonizar su programa de lunes a jueves de 19 horas a 21 horas. Y con ustedes, desde la provincia de Cotopaxi, Ramiro Chiviza y... ¡Los creadores! ¡Malditú, Rupera! ¡Siga, siga, siga bailando! ¡Que Malditú sigue en el foda, compadre! ¡Malditú sigue en el foda, compadre! ¡Malditú sigue en el foda, compadre! Gracias por ver el video.